Hace 500 años, antes no había problema con eso, la innovación de comunicadores, nosotros estamos en un sindicato, pero en propias transformaciones, si los que están inmersos en ella andría, y la velocidad, como el teléfono móvil, ella me dice, cualquier ruedito de eso Game Boy está ahí, y nosotros estamos inmersos en la tecnología, con FTC TV Channel, la gente se sorprendía con la recluta de la tecnología, pero el esfuerzo no se atreversa, es parte del proceso de lugar algo, como responde a los dados, yo no me alcance, yo no me voy a resolver, con lo que es la tecnología, la información, ahora eso cobra más, por eso, las tres revoluciones del conocimiento, ustedes las pueden ver ahí rápidamente, terminamos con el internet, y la gran mayoría de los que están aquí, saben cómo se maneja eso, todas las noticias al instante están en el mundo entero, y eso, en la medida en que eso sigue creciendo, la gente estará más informada, siempre y cuando tenga acceso a los medios de comunicación, para la gente que transmiten en cable, solamente el 20% de la población tiene acceso a cable en la provincia de Valverde, porque a veces pensamos que llegamos a todo el mundo, el 20% tiene acceso a cable, y de ese 20% habría que determinar cuáles son los que ven en el programa que uno produce, para uno saber cómo se vive ese reino. Hay cuatro elementos importantes, número uno, la identificación del problema, en este caso nosotros queremos... Bueno, en el día de hoy estamos realizando el taller FODA para obtener nuestra fortaleza, debilidades, amenazas y oportunidades que nos permite elaborar el plan estratégico a dos años. Este taller está siendo conducido en este mismo momento por el ingeniero Martín Eduardo Peña y el ingeniero Víctor Ramos, dos planificadores de la región, con los cuales, y su asesoría, elaboraremos el plan estratégico a ser ejecutado por estos dos años de gestión. Esta actividad es parte de ir planificando para cuando la gestión inicie, tener a mano un instrumento de saber qué queremos y hacia dónde vamos. Ustedes han podido ver la muy buena participación de todos los comunicadores de la provincia, donde hay una asistencia de más de 30 personas, todos estos comunicadores de una matrícula AVI de 1.55, lo que quiere decir que hay un interés en que esto cambie y sobre todo que el sindicato aporte a la formación y a la mejor preparación de sus afiliados con el objetivo de darle mejor servicio a la comunidad, pero también con el objetivo de que sus programas sean cada vez más competitivos porque ustedes son cada vez más eficientes y más preparados. ¿Qué usted le suelta a los otros miembros que no participan, a algunos comunicadores que no son miembros? Bueno, a que se integren a las actividades, a que sean parte de los cambios que habrán de venir, porque la población a la cual le servimos demanda esos cambios, pero nosotros mismos no convienen esos cambios porque nos permitiría aumentar nuestro capital de trabajo y a su vez tener mayores ingresos y mayor aceptación en la población. Yo pienso que el beneficio del gremio es un beneficio para todos y el gremio debe convertirse en un instrumento de utilidad para sus afiliados y para la comunidad. Entonces esperamos que en el trayecto se vayan incorporando. Ahora lo que estamos es planificando. Luego ejecutaremos ese plan en estos dos años. ¿El nombre suyo, licenciado? Anselmo Grito. ¿Delegado? Secretario General Electo de la Seccional Valverde del Sindicato de Trabajadores de la Prensa. ...para lo que hacemos televisión. De manera que el ingeniero Martín Eduardo Peña tendrá que establecer los insumos. Estos elementos que se han presentado. Muchas gracias. Disculpenos, nosotros hemos conseguido un brinde. ...para esta importante iniciativa que valoramos muy positiva el hecho de que ustedes, entidad, hayan decidido planificar su quehacer. Este es el momento de la parte práctica. Pero vamos a tomarles el tema constitucional. Ciertamente, el momento en el que estamos implica dar el paso de antes. Así como vamos todos a un menú, cuando nos sentimos algún malestar, que es así que vamos al médico, si no se entiende o nada, casi nunca vamos, ¿no? Un médico a diagnosticarnos para saber qué tenemos, asimismo, para tomar las medidas del lugar, asimismo, las instituciones... ...y no se entiende o no se entiende o que no se entiende o que. Gracias.